Más de 6.000 productores de ganado en Yucatán se vieron beneficiados con la entrega de apoyo del programa de secas 2017, en el que se otorgaron cerca de 3.000 toneladas de alimento balanceado para ganado bovino. Para este apoyo se invirtieron 10 millones de pesos y se beneficiaron a reses de 50 municipios de Yucatán. Esta inversión que estamos haciendo, pues era una inversión no considerada, porque pues ustedes lo saben, cuando inició el año y se hace el presupuesto, pues no era algo que estuviera previsto, pero viene la contingencia y el Estado tiene que responder. Y nosotros tenemos que, aunque no esté presupuestado, tenemos que encontrar recursos, porque el ganado, el clima, el alimento, el pasto, no entiende de presupuestos o de recursos, tiene sus necesidades y hay que atendernos. En total son 23 asociaciones ganaderas locales de 21 municipios que recibieron este apoyo y por parte de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro se otorgaron apoyos a 400 socios. La alimentación en los sistemas de producción de bovinos está basada en la utilización de pastos y forrajes, ya que con esto la calidad en las reses es mejor, característica que distingue a la producción yucateca. Con imágenes de Irwin Pérez e información de Francelipat, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.